Es de forma circular, indicada por un varón que marca la misma. Este esquema de baile va marcado por un zapateo de cinco tiempos. Luego del remate, la dama da la vuelta y seguimos en una semilla blanca. En esta ocasión, podemos presenciar la sencillez y la naturalidad que representa a la mujer y al hombre de la región o pueblo. En esta ocasión, si pueden observar, las damas bailan de manera descalza y con la indumentaria regional o bollera montuna. El varón con el montuno o chico. Gracias.